Nuestro principal objetivo es que la gente tenga salud de calidad, que tenga seguridad, que tenga paz y tranquilidad aquí en Aguascalientes, que dejemos la mejor herencia que es la educación y que la infraestructura sea digna de la gente de Aguascalientes. Por eso también quiero comentarles que con mucha responsabilidad y solidaridad con las familias anunciamos que no serán creados nuevos impuestos y que no habrá incremento en las tasas de los impuestos actuales. Mi gobierno siempre se ha representado por ser un gobierno primer humanista y también un gobierno responsable con la sociedad. De esta manera se propone un presupuesto de 37.200 millones de pesos que contemple un incremento de 1.733 millones de pesos en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo se presenta una ley de ingresos que actualiza los importes y las tarifas al 4.8% de manera general de acuerdo con la inflación prevista por el Banco de México. Esta propuesta está diseñada para consolidar los logros, programas y acciones de los últimos dos años que están mejorando la vida de las personas en materia de salud, educación, seguridad, inversiones, obra pública, vivienda, entre otros. De hecho, el rubro que más creció fue el tema de seguridad pública en donde vamos a trabajar para que exista un presupuesto de 3.450 millones de pesos que significan 443 millones de pesos más para el 2024. Como ustedes saben, también viene la generación de nuevos policías. Este año fueron 300 nuevos policías. Para el próximo año vamos a seguir trabajando para que mínimo tengamos 200 policías más el próximo año y que per cápita estemos cumpliendo con los estándares internacionales. Así también, una de esas gran partes va para el Poder Judicial, otra para la Fiscalía General del Estado. En la Secretaría de Seguridad Pública se proponen 1.886 millones de pesos para las corporaciones, para el Servicio de Emergencias 911, para el C5 y el monitoreo de cámaras con reconocimiento facial y de placas. Este año pusimos 700 nuevas cámaras de las 3.000 que ya teníamos. Viene también para policía cibernética, también viene para poder adquirir más herramientas de trabajo. Este año llegaron 600 herramientas más para la policía estatal, aparte del crecimiento de la Universidad del Policía con licenciaturas, maestrías y esperemos pronto tener el doctorado también en seguridad aquí en Aguascalientes. Hemos tenido alianzas importantes con la DEA, con FBI y bueno, vamos a seguir trabajando en las capacitaciones, no solamente con la dotación de herramientas para nuestros policías, sino también para poder tener una capacitación importante.